Konnichiwa, un saludo a todos yo soy TrainHinelDoodle y el día de hoy les voy a mostrar como conseguir temas gratis. Seguro te preguntarán obviamente para qué, porque entre los iconos que están arriba de 3DS, para ser precisas, estos iconos, hay uno como con forma de casita en esta parte de aquí, este icono se llama tienda de cosas de temas, le vas a cambiar temas, si te estás cansado y no quieres un tema, puedes hacer cosas, puedes darle a no usar un tema específico o puedes escoger cualquiera de estos temas, incluyendo este de Sonic Boom, como lo puedes conseguir, primero lo toquemos aquí, donde dice tienda de temas, si tienes una niña Nintendo 3DS, lo único que tienes que hacer es comprarte una carcasa, no importa qué tipo de carcasa seas, de embajador, de Pokémon o de cualquier otra, y te la puedes cambiar el tema totalmente de forma gratuita, pero si eres alguien pobre y quieres más o menos hacer que tu 3DS lo usa acá, más o menos se te siente, puedes darle aquí, puedes entrar aquí en la tienda de temas para escoger un tema en particular para tu 3DS, puedes escoger entre todos estos temas que les aparecerán a continuación, esperemos que estos car, se terminen de cargar, que son el tema, el tema de Megaman, Megaman con Dr. Willy, el tema de Steven, el tema de cosas de Sega, de Inca, de Hatsune Miku, de Animal Crossing, de Sega, de Hatsune Miku, de cosas de Paralelina Mario, de Escudo, de Legend of Darkwish, de Sega Hipster, de Mario, de Animal Crossing y de algunas otras, normalmente todos estos temas cuestan dinero como pueden ver, o sea, no hay ningún tema que sea barato, miren, este es el de Steven, que es muy, que la versión en español sería Máximo, pero porque le llaman de Steven más que Máximo, así que, así es como se vería ese 3DS que tendría como deportada a un Metacross, de Hatsune Miku, de A y XD, así sería como se vería la parte de arriba y la de abajo, estos son los temas más vendidos, y en caso de que quiera un tema que no sea los que les mostré antes, que están el de Link Between Worlds, el de Pokémon, el de Link, Zelda, Majora Smash, el de Skyward Sword, una de Pikachu, una de Mega Rayquaza, el primer tema de Smash, otra de Rayquaza, otra de Zelda, otra de Smash, otra de Pokémon, de Senna Blade, de Splatoon, de Yoshi, de Mega Pokémon, porque hay muchos temas que puedes comprar, pero la mayoría de estos temas cuesta algo de dinero real, porque para poder conseguir los temas tienes que pagar con dinero real, pero si quieres conseguir un tema gratis, ve aquí donde dice gratis descargas, que aquí te dicen los temas que son gratis para descargar y ponérselos, ahorita lo único que está disponible es en The Sonic Boom, que ese es el único tema que puedes adquirir de forma gratuita sin necesidad de comprarte, de forma ilegal hay mucha gente que suele estar en Home Relanger y algunos programas que contienen una pila de temas para cosas, para ponérselo a las 3DS, pero eso es si quieres, si quieres, con más o menos, embalcarte en problemas ilegales, pero les recomiendo que si hacen esto pueden que Nintendo les desbloquee literalmente sus consolas, así la tienen actualizada, si no la tienen actualizada, aprovechen y compren algunos de estos temas, por ejemplo, miren este tema de Fire Emblem Fater, que por si fuera poco es bastante bueno, este video específicamente es para que sepan para que funciona esta función de los temas, donde puedes customizar tu propio 3DS, que pueda lucir de forma que puedas adquirir un tema totalmente gratuito, sin tener que pagar o pagando una pequeña tasa, pero con un diseño de hardware bastante bueno, por ejemplo, miren este también es bastante bueno, todos estos temas se pueden conseguir de forma gratuita, lo malo es que tienes que pagar algo de dinerillo, o en caso de que tu quieras mezclar algún tema, le das a mezclar temas favoritos, puedes poner hasta un total de cosas, de unos 10 colores y claro, temas para que se ponga de forma automática. Bueno gente, este es el segundo video del día, más o menos, le hice un poco rápido para que, porque quería, porque después del sufrimiento que me pasé con esto, bueno, además me corté el dedo y obviamente, casi me caigo dos veces, bueno, 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 esto ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado, yo he sido Frank in the Duel y nos vemos, hasta luego.